¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Así también, como ustedes saben, seguimos con Varadero. En Varadero este año tuvimos dos acciones muy importantes. Una con los niños, en donde seguimos con el discipulado, seguimos con algunas actividades de entrenamiento, o sea, de mucho entretenimiento para ellos también tener un espacio seguro donde ser niños. Y además con los adultos. Estuvimos los miércoles cada semana con los adultos en un grupo hogareño que se hizo en Varadero, donde venían los padres de estos niños. Hicimos cursos con esos padres. Este año tuvimos cursos al bañilería, hicimos aprendizaje de artículos de limpieza. Varias cosas que gracias a los miembros de nuestra Iglesia, que están en ese sector, pudimos acceder. Así que es una bendición para nosotros. Hemos cerrado el ciclo este noviembre, donde pudimos estar en la clausura de Varadero. Y ahí los niños participaron del ARCA con el Ministerio de Niños, que fue con los jóvenes a mostrarles la obra de teatro. Y eso marcó para ellos un tiempo muy especial. Así que agradecemos a Dios por todos los dones y talentos que la gente y nuestra Iglesia han manifestado. También te podemos contar que estuvimos visitando hogares de niños este año con el Ministerio de Adolescentes y ahora con el Ministerio de Mujeres. Hemos visitado un hogar de niños en Toatí. Estamos dando en diferentes zonas del país y también en diferentes sectores vulnerables de nuestra sociedad. Así que es una bendición para nosotros tener todos esos apoyos. Y también seguimos, seguimos porque hemos recibido donaciones gracias a toda la gente que ha donado este año. Se destacó mucho la donación en ropas, donación en víveres, artículos de limpieza y especialmente también donaciones económicas con las que pudimos hacer estas actividades grandes. Especialmente se destaca el Día del Niño, donde ustedes saben que estuvimos sirviendo a pesar del clima, estuvimos compartiendo y además pudimos dar también unos regalos especiales para esos niños que no accederían de otra forma a lo que nosotros entregamos. Y este año estamos cerrando también con el entrenamiento. El entrenamiento de Activate ha tenido una repercusión importante. Vemos mucha gente crecida en su madurez espiritual porque vienen a nutrirse de cómo ellos pueden realmente servir con entendimiento, servir en diferentes ámbitos y hacer práctico su fe. Y bueno, este año entonces se han destacado muchas cosas en las que vemos la mano del Señor, vemos cómo Él ha obrado, vemos cómo Él ha provisto y queremos agradecerle a mucha gente y destacar que hemos desarrollado áreas nuevas, dos áreas nuevas que se han desarrollado este año. Una es las misiones, que hemos podido hacer, como ustedes se acuerdan, el culto especial por misiones. Hemos podido hablar a la congregación sobre la importancia de cubrir a los misioneros. Y también desarrollamos el acogimiento familiar. Desde Activate hemos impulsado esa cultura de ver al huérfano como parte de nuestra familia y de darle un espacio en nuestra casa. Y hoy podemos ver que ya activó eso la fundación de nuestra iglesia. Estamos muy conmovidos, muy, muy realmente agradecidos con el Señor porque está haciendo multiplicar su obra. Para nosotros es un privilegio seguir viendo a nuestra iglesia viva en Cristo Jesús. O sea, nosotros somos una iglesia que está testificando de lo que hemos recibido. Y te invitamos a que vos sigas siendo parte de esa cultura solidaria, esa cultura que viene a ser un estilo de vida, lo que hemos escuchado, lo que hemos creído. Entonces, si vos todavía no hiciste el entrenamiento, si todavía no pudiste traer tu donación, si todavía no te involucraste en una de las actividades, este es el momento. Que Dios te guíe, que vos puedas hacer un testimonio en tu familia, traerle a tus niños, a los ancianos. Hemos tenido en el entrenamiento personas de 12 años, hasta personas de 80 años. No hay excusa porque este es un mandato del Señor para nosotros. Así que, que el Señor te bendiga, que podamos seguir siendo luz y que puedas llevar este testimonio a los lugares donde el Señor te ha puesto. Muchas gracias. Gracias.